Levanta tus manos. Adora al Cordero de Dios. Adóralo a Él. Y dile, dile que Él es digno. Dile, tú eres digno y tú eres santo. Dile, tú eres santo. Venga, salte de tu carne. Ven y métete al Espíritu y dile, Señor, tú eres todopoderoso. Salte de tu carne porque tu carne te pesa hacia abajo. Salte y hazte libre. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia esta noche. Tú estás exaltado esta noche en este lugar. Te elevamos a ti, al sitio más alto. Te elevamos en nuestros corazones esta noche. Lloro, Espíritu Santo, que esta noche, esta noche, Espíritu Santo, tú estás levantando cada pesadura de tu gente esta noche. Yo declaro que esta noche tu gente, tu pueblo es libre. Yo declaro que esta noche que tu pueblo, Padre Dios, va a haber una salida. Esta noche tú vas a revelar respuestas a ellos. Espíritu de mi Dios, tú eres nuestra vida. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestro dador de vida. Tú eres el dador de nuestra vida. Y jalamos de ti, Espíritu Santo, esta noche. Esta noche tú le abres los ojos, alumbras las mentes, abres los partones de las cárceles, las puertas de la cárcel para que pueda correr libre tu gente. Cualquier cosa esta noche, Espíritu Santo, que ha atado a tu pueblo, van a ser libres esta noche. Cada cadena va a ser quebrada. Cada venda va a ser removida. Cada mentira del diablo va a ser revelada. Cada trampa de Satanás va a ser expuesta. Cualquier cosa que está deteniendo a tus hijos, Padre Dios, va a ser en la luz esta noche. Y van a claramente poder ver. Y tú vas a guiar a tu gente esta noche. Porque tú estás listo. Para dejar que tu pueblo, tu gente sea libre. Estás listo, papá. ¿Has estado listo? Estás más de listo. Tu pueblo, tu gente, están sido soltados cada semana este mes. Aleluya. Gracias, Padre Dios. Yo oro, Espíritu Santo, que sigas revelando tu luz, tu palabra. Revela a nosotros tus secretos más profundos. Tus secretos más profundos que han sido escondidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y ahora tú los has hecho disponibles y manifestados para nosotros, tus hijos, Padre Dios. Así que no estamos satisfechos, no, no, no estamos satisfechos. Queremos más y queremos más y más y más de ti. Hasta que estemos brillando, estamos la luz brillante en medio del mundo. Podemos ser la esperanza para otros. La esperanza para otros. Este mundo es demasiado oscuro. Y nosotros nunca vamos a tener menos de ti. Vamos a querer más de ti. Somos un faro de luz. Y vamos a brillar tan brillante para ti y para tu reino, Padre Dios. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestro lugar fuerte. Nuestra fortaleza. Tú nos proteges. Nosotros corremos hacia ti. Los justos corren hacia ti. Y estamos salvos contigo. Somos salvos. Así que esta noche, en los ámbitos espirituales, corremos a tus brazos. Corremos a tus brazos, a tus alas, papá. Corremos y detenemos la pierna de nuestro papá. Como cada hijo, corre a su papi y le agarra la pierna. Así que esta noche vamos a correr hacia ti, papá. Y te vamos a abrazar. Y vamos a escondernos en ti. Y vamos a vivir en ti. Y vamos a respirar en ti. Aleluya. Tú eres nuestro dador de vida. No hay vida fuera de ti, papá. Nosotros queremos más. Tenemos hambre para más revelación, más verdad. Más secretos, papá. Queremos más secretos. Yo llamo a los secretos de los cielos. Que sean derramados yo a nosotros, papá. Y a nosotros ya. Somos tu pueblo. Somos tu gente. Estamos listos. Y esta noche recibimos, Padre. Señor, tu palabra dice, Padre Dios. Que si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos que nos piden. ¿Cuánto más tú nos darás a nosotros cuando te pedimos? Por tesoros y bondad y sabiduría. Por tesoros y bondad y sabiduría. Y secretos escondidos. Oh, papá. Esta noche yo soy tu vaso. Todos los días yo soy tu vaso. Pero cuando yo estoy aquí, todo de ti y nada de mí, papá. Papá, papá, que tú te muevas a través de mí. Habla a través de mí. Usa mi lengua, mis labios. Usa. Y razona a través de mi mente por tu palabra, papá. Yo me muevo al lado. Yo te permito que tú fluyas a través de este vaso para tu gente. Yo soy tu arma de batalla. Y yo te doy gracias, papá. Que tu voluntad sea esta noche. Nosotros no queremos nuestra voluntad. Estamos al final de nosotros. Estamos al final de nosotros. Eso quiere decir que estamos en el principio de quien tú eres. Y queremos más, papá. Queremos más. Lo queremos todo. Te damos gracias, papá. Gracias por tu presencia hermosa, Espíritu Santo, aquí en este lugar. Gracias por mis ángeles que me están atendiendo esta noche. Gracias por mis ángeles que están aquí, que me traen los mensajes de mi Dios, papá. Que me hablan, que me dan mensajes y palabras proféticas, padres. Lo recibo esta noche. Lo recibo. Mis oídos están abiertos para escucharte. En los ámbitos espirituales. Levanta tu voz por un momento. Oran en el Espíritu por un momento. Vamos a jalar la unción. Vamos a bajar, bajar. Prepararnos. Prepara tu mente para lo que Dios quiere darte. Barre, preparo mi vaso para ti, papá. Yo estoy lista. Yo estoy lista. Estoy lista para ti. Baja hacia nosotros para obras grandes, Espíritu Santo. Maravillas y milagros y liberaciones y sanidad. Yo decreto y declaro que esta noche estamos listos para recibirlos esta noche. Recibimos liberación, sanidad, Padre Dios. Restauración, Padre Dios. Milagros, Padre. Que los cielos sean, que los cielos sean revelados en este lugar, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a mi Dios. Gloria a Jesús. Hay poder poderoso que va a ser demostrado. Dios. Poder grande. Poderoso. Jackie, Jackie está aquí. Jackie, Jackie está aquí. Escucho Jackie. El nombre de Jackie. Dios tiene algo para ti esta noche. Esta noche Dios dice, abre tus oídos. Porque lo que te ha estado pesado, y semana a semana ha sido más pesado, más pesado, que te ha dado una carga. Y esa cosa que te ha cargado, este demonio que ha sido asignado hacia ti para darte un peso, para causar que te tropieces en tu camino, en tu caminar, va a ser removido esta noche, dice Dios. Esta noche. Así que escucha lo que Dios habla esta noche, porque Dios va a darte respuestas. Que tú has llorado, has clamado hacia Él. Tú les has pedido, enséñame, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tú le has dicho, enséñame Dios. Porque yo no sé cómo, o lo que es, o qué. Pero tú le dijiste a Dios eso. Así que Dios te dice, yo he escuchado tu clamor, yo he escuchado tus llantos. Y esta noche yo te voy a decir, te voy a decir. Así que abre tus oídos y recibe. Y esta noche, este demonio va a ser cortado para siempre. Y ya no te va a perturbar ya más. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús te ama. Él me dijo tu nombre, me lo dijo en mi oído ahora mismo. Él te ama, Él te ama. Recíbelo. Esta noche es tu noche. Esta noche es tu noche. Para de intentar, dice Dios. Para de intentar. Estás intentando demasiado. Aleluya. ¿Qué no Dios es tan bueno? Dios es maravilloso. Tomen su asiento. Abracen su, abracen su, abracen su, salúdense y tomen su asiento. Gloria a Dios. Dios, nuestro precioso salvador. Él es maravilloso. Gracias, Señor. Amén. Estamos continuando. La di la semana pasada y me di cuenta que hay tanto más que les tengo que compartir con ustedes. Hay tanto que tengo que decirles que Dios quiere que ustedes sepan que reciban más. Amén. Porque Él, Él quiere que tú entiendas. Él está, Él anhela que tú seas libre. Él anhela eso. Para que tú vengas y salgas de la esclavitud. Y tú a lo mejor dices, bueno, yo ya no soy adicto a nada. Nosotros no estamos hablando de eso necesariamente. No es una adicción, precisamente, si tienes un problema como ese, pero obviamente es para ti. Pero las clavitudes de tu ser, de ti mismo, de no poder ver más allá, no poder creerle a Dios por la plenitud que Él te ha prometido. Ser libre de las limitaciones que han sido puestas sobre tu vida. Pero esta noche van a ser quebradas en el nombre de Jesús. Porque el enemigo está usando muchas cosas para detener al pueblo de Dios, para detener a la gente de Dios. De lo que Él ya ha comprado para ustedes. Y Dios no está contento con eso. Él no está contento con eso. Él quiere que su gente sea libre. Él quiere que su gente sea valientes y que lo tomen. Porque está ahí para ustedes. Pero esta noche vamos a ir más profundo en el tema. Y vamos a exponer al enemigo en áreas donde Él está hablando en tu vida. Porque estamos entrando a una temporada donde Dios quiere poner más sobre tu vida. Él verdaderamente quiere dar mucho. Él ya está todo pagado. Ya es tuyo. Y Él está, Él anhela que tú lo tengas. Quiere que tú lo tengas. Él está en tu lado. Amén. Así que la semana pasada hablamos sobre las plagas y faro. Faraó. Y como el Espíritu Santo me reveló a mí que hay un hombre fuerte que está operando en los hijos de Dios. Hay un hombre fuerte. Y para todos, donde es el forzudo, es diferente para todos. Este hombre depende en tu genética o en lo que tú te has involucrado, en tu trasfondo, en tu familia. Todo depende en eso. Pero no importa lo que sea, porque esta noche va a ser expuesto y va a ser cortado. Amén. Esta noche, no importa lo que sea, va a llegar a la luz. Porque la luz de la palabra de Dios va a brillar tan fuerte esta noche que todas sus tácticas y sus mañas van a ser reveladas. Amén. Así que la semana pasada, voy a repasar un poquito. Hablamos sobre Éxodo 7, 7.20. La primera plaga de faraó. La gente de Dios fueron captivos en Egipto. Y Egipto es un tipo del mundo. Y faraó es el hombre fuerte. El que representa a Satanás hoy en día. Y como él está deteniendo a la gente de Dios. Hay una demanda de Moisés que los suelte, que los deje ir. Y faraó no quiere soltarlos. Así que vamos a leerlo. Las plagas. Y la primera plaga es que de la que hablamos fue de la sangre. Y quiero explicarles esto. Todo lo que Dios hizo. Yo regresé, lo estudié y es tan profundo. Pero el Espíritu Santo me reveló todo lo que Dios hizo. Las plagas. No solamente eligió algo y se lo tiró de la nada. Estaba representando algo espiritual en los ámbitos espirituales. Todo lo que él hizo, estaba juzgándolos a ellos por su culpa. Por lo que eran culpables de lo que habían hecho. Explicamos la sangre. Que la sangre representa culpabilidad. La derramación de sangre de muchos. Y eran culpables porque estaban deteniendo a la gente de Dios. Así que el diablo tiene una manera de voltear. ¿Cómo lo puedo decir? El diablo es un copión. Él no inventa absolutamente nada nuevo. Nada. Así que cuando nosotros pasamos, vamos a pasar las plagas rápidamente y explicarlas un poquito más. Ustedes van a ver cómo el diablo usa hasta los métodos de Dios y los voltea en contra y los usa en contra de nosotros. Así que cada plaga representa algo que ellos fueron culpables de haber hecho. Algo que Faraó y su tierra es culpable de haber hecho. Y el primero es la sangre que representa culpabilidad. Diga culpabilidad. Tenían culpa. Era algo que ellos, ahora el enemigo lo voltea a nosotros y le pone culpabilidad a la gente de Dios. La segunda era Éxodos 8, 1 al 5. Y eran las ranas. Y decimos que las ranas representan los demonios de brujería. Recuerda que la brujería obra ¿dónde? ¿Dónde obra la brujería? ¿Quién me puede decir? Tú lo dijiste ahí. ¿Dónde obra? ¿Dónde obra la brujería? En la mente. Cuando los demonios vienen a obrar, vienen a obrar en la mente. Los demonios, la brujería, todo empieza en la mente. Es un control de Satanás. La brujería es un control de Satanás para manipular, manipularte y hacerte hacer cosas que él quiere hacer. La única manera que él puede engañarte es a través de engañarte. Él te puede, él no te puede hacer que hagas nada. Lo único que él puede hacer es el engaño. El engaño. ¿Eso tiene sentido? Él engaña tu mente. Así que las ranas representan brujería. Demonios son espíritus diabólicos. Embrujan la mente para usar tu boca, para que tú hables maldiciones. Si puede engañar tu man, embrujar tu mente, entonces tú vas a hablar cosas que él quiere que estén en línea con él en vez de que estén en línea con Dios. Si él puede engañar tu mente, entonces él puede hacer que tú hables como él habla en vez de hablar como habla Dios. Quiere decir espíritus inmundos y lujuria. Déjame decirte esto, las ranas. ¿Por qué Dios usó las ranas? Porque representan eso en el espíritu, pero los egipcios adoraban las ranas. Ellas adoraban a las ranas y las ranas en los ámbitos espirituales representan todas estas cosas. En los ámbitos espirituales, esto es lo que Faraó estaba usando espiritualmente para detener a la gente atrás. No tan solo tenían que quedarse en la ciudad de Egipto, pero estaban embrujados, estaban entrenados en la mente para aceptar lo que les estaban dando. Y las ranas representan, son dioses porque los egipcios los adoraban y las dioses en los estatuos eran ranas. Así que esta es una de las tácticas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tienes que saber esto. Es una de las tácticas. Si Dios los juzgó a ellos con ranas, es por eso eres culpable. Esta es tu herramienta para usar en contra de mi gente. Y en los ámbitos espirituales, Dios es un Dios que usa la Biblia. La Biblia, muchos símbolos. Hay muchos símbolos que representan las cosas espirituales en la Biblia. Así que las ranas fueron juzgadas. Fueron juzgadas de hacerle estas cosas a la gente de Dios. Era una herramienta que usaba Faraó. Así que es una herramienta para Faraó. También es una herramienta para el hombre fuerte en nuestro tiempo. Tomaste notas sobre eso, ¿verdad? Y después eran las gnats, que son... Si lees ese versículo, lo leímos la semana pasada. Dice que le dijo a Moisés que agares polvo del suelo y tíralo a los aires. Digara el polvo y tíralo hacia los aires. Bueno, el pueblo representa la carne. Nuestra carne fue hecha de estas cosas. Esos nos perturban los gnats a la carne. Vienen para morder nuestra carne. Representan las cosas pequeñas que te roban la vida. Las cosas que te molestan. Que se conviertan en cosas grandes. Las cosas en tu vida que son malas, que no ves, pero como son pequeñas, las dejas pasar y no haces nada. Y son las cosas pequeñas que representan que el diablo usa en contra de nosotros. Los piojos. Y lo que el diablo tiene es paciencia. Él es muy paciente con nosotros. A él no le importa si le lleva 20 años para destruirte, con tal de que en 20 años tú seas destruido. Porque él sigue su plan cuidadosamente. Así que los piojos es una herramienta que él usa. Representa las cosas pequeñas que tú no vas a ver en tu vida. Que no son buenas para ti. Pero como son pequeños, no las ves y no piensas que es algo grande. Pero los piojos son malos porque es una de las herramientas que Faraó usa en contra de los hijos de Dios. Dice, los piojos eran una distracción para mantenerlos de presentarse ante su Dios. ¿Por qué Dios envió a esos piojos? Los envió porque los distraíba. Ellas tenían muchos rituales. Cuando adoraban a sus muchos dioses, ellos no podían ir a sus dioses sucios. Tenían que bañarse, tenían que ser perfectamente limpios por fuera. Pero por dentro eran tumbas muertas. Pero sus dioses son muertos, ¿verdad? Así que su manera de presentarse ante ellos, se presentaban ante sus dioses falsos limpios. Bueno, ¿qué no Dios? Dios tiene un sentido del humor porque envió a los piojos para perturbarlos, para que sean mordidos, para que no pudieran presentarse antes de sus dioses. ¿Están conmigo? Así que no podían presentarse ante sus dioses limpios, con cuerpos limpios, porque los piojos los estaban acusando, porque tenían que estar limpios antes de sus dioses. Y los piojos causan rosadura, ¿verdad? Era una, se metía con su ritual, dioses tan... Él es muy chistoso al haber hecho eso. Envió los piojos para representar eso. Representa una perturbación, pero para ellos, no los dejaba adorar a sus dioses. Pero adivina qué. Ahora, el hombre fuerte usa los piojos espiritualmente para detenerte y no dejarte que tú adores a tu Dios. Dije que los piojos eran esas cosas pequeñitas que tú no ves ni te das cuenta. A lo mejor un amigo o dos amigos que has conocido por no sé cuánto tiempo, desde que tú eras un niño, ¿verdad? Y ahora Dios te está llevando a un lugar y tú estás sintiendo en tu corazón que algo te está jalando, que lo tienes que cortar, pero no lo haces. Y no los cortas. Y no los cortas. Y esas cosas en tu vida que tú sabes y tú sabes que tienes que hacer, las cosas pequeñas, pero si tú no te deshaces de esas cosas, esas cosas se van a convertir en cosas grandes que van a destruirte. Y ahora, mira, mira cómo paraliza esto, que Dios envió esto y los detenió de que ellos adoraron a sus dioses, pero representa de uno de los faraó, es una representación de las estrategias del faraó y representa el hombre fuerte, la estrategia del hombre fuerte que él usa, las mismas tácticas, él solamente copia a Dios, él le copia a Dios porque Dios sabe, Dios ve más allá, Dios sabe exactamente todo en los ámbitos espirituales. Amén. Así que esos piojos impiden que hagan sus sacrificios, sus rituales, sacrificio, los paró que hicieran eso. Pero ahora el hombre fuerte está usando esos, las mismas cosas, los piojos para detenerte y que tú no te acerques a tu Dios. Y después la plaga cuarta, en Éxodo 8, 20 al 21, eran las moscas y leí sobre eso. Y no saben exactamente si eran moscas o lo que era, pero era un insecto que volaba y representa impureza espiritual en la casa de uno, la corrupción, lo sucio. La plaga de los mosquitos también los impidió que adoraran a sus dioses porque también representaban o también los hacía que no sean limpios. Eso es lo que el enemigo también, el hombre fuerte, va a usar estas cosas pequeñas para impedirte a ti, para detenerte a ti de Dios. El quinto fue Éxodos 9, 1 a 3, la muerte de la prosperidad y también las ovejas y también representaba infertilidad. Una ciudad en Egipto era sagrada, ¿sabían eso? Una vaca en Egipto era sagrada. Y había el Egipto de la madre diosa. Estaba en una forma de una vaca. Así que la vaca representa la fertilidad y la prosperidad. Entonces ahora en el espíritu, el hombre fuerte es una de sus armas. Es así como él opera, como nos ataca a nosotros. Él ahora va a venir en contra de tu prosperidad e intentar hacerte a ti infértil. Así que si tú estás batallando con estas cosas en estas áreas en tu vida, tú tienes que apuntarlas porque Dios te está dando esto para que tú puedas encontrar al diablo y vamos a quitarle sus armas y tú vas a encontrar el juego en tu mente y tú vas a correr libre. ¿Amen? Entonces aquí escribí que la estrategia del hombre fuerte es matar tu prosperidad y usar la infertilidad para que no prosperes. Así que Dios te da un mandato que prosperes. Así que este hombre fuerte usa esto para detenerte a ti. Y la plaga sexta, sabemos que son, representa la enfermedad, representa un diosa de medicina, que supuestamente los sanaba, pero las enfermedades eran una de las armas del hombre fuerte para detenernos hacia atrás. Y vamos a hablar de eso más al fondo. La séptima eran las, eran las llagas que los detenían. Éxodos 10, las locos representaba que no te dejaba pensar claramente, que detenía de, de usar tus recursos, te restringía de usar tus recursos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido bloqueados o no tenían dirección? Y te decías, ¿qué hago? ¿Está aquí o está allá? ¿Ves? Eso no es de Dios. Eso es espiritual. Yo pasé por eso también. Y es un demonio que está asignado a nosotros para detenernos y no agarremos lo que ya es de nosotros. Y nosotros como cristianos, tenemos a Cristo en nuestro espíritu, tenemos la mente de Cristo. No deberíamos de tener nada que nos impida nuestro pensar. Y si lo tenemos, es porque tenemos un hombre fuerte que nos detiene y no nos deja agarrar lo que nos pertenece. Así que, si tú no tienes claridad por lo que tú vas a hacer o lo que eres designado a hacer o tu propósito, o te sientes de esa manera, hay un demonio detrás de eso. Es el hombre fuerte deteniéndote a ti y no te quiere soltar a tu destino. Pero esta noche tú eres soltado a tu destino. Estamos quebrando la atadura en tu vida. Tú ya no te puedes detener más porque Dios dice que tú vas a soltar a mi pueblo. Así que les profetizo a ustedes esta noche. Cualquier cosa que te está deteniendo esta noche, cualquier hombre fuerte, cualquier demonio va a ser revelado a ti y tú vas a ser soltado a tu destino. Liberado a tu destino. Liberado a tu habilidad. Liberado a tu llamado. Vas a ser liberado a tu talento. Va a ser claro para ti. Tú vas a recibir ideas y revelación de lo que eres diseñado a ser. ¿Dónde está tu don? Porque tú le perteneces a Dios. No le perteneces al hombre fuerte. El hombre fuerte no tiene derechos sobre ti. Así que esta noche yo te suelto en el nombre de Jesús. Alguien diga, lo recibo. Lo recibo. Ya no más langostas. Langosta ya no más. El espíritu de langosta, tú no vas a venir. Tú tienes que tomar notas porque estas son sus estrategias. Cada espíritu viene para nublar tu mente. Ves, ahora tú ya sabes cómo orar. Cada espíritu enviado para bloquear mi destino, para nublar mi mente, para que me impida a tener mentalidad clara. Yo te ato en el nombre de Jesús. ¿Ves eso? Es así como tú oras. Cada demonio enviado para detenerme, para ponerme en lujuria. Todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Para ponerme debajo de un espíritu de brujería. Yo te ato en el nombre de Jesús. Yo, has sido encontrado, hombre fuerte. Has sido encontrado. Y yo voy a través de la lista para que tú puedas hacer tus notas y escribir lo que te aplica a ti y tú vas a saber cómo orar. Y tú vas a saber que eso no es normal para ti. No es normal que tú seas de esta manera. No es normal. Si tú estás confundido en tu mente, sin claridad, no es normal. Es diabólico. Hay un demonio que está operando detrás de eso. Un asignamento. Un hombre fuerte que te está deteniendo y no te deja avanzar. Por eso el título es ¡Suelta a mi gente! ¿Amén? La plaga número nueve, la oscuridad. Lo mencionamos. Representa ignorancia, temor a lo que no sabes. Temor a lo que no sabes, las nieblas. Temor al no saber. Tú ni te das cuenta que estás operando en eso. Temor de lo que no sabes. Te va a detener y no te va a dejar hacerse decisiones. Te va a paralizar. Ese es el hombre fuerte. ¿Tienes miedo a decir algo? Porque si lo dices, a lo mejor no va a suceder. O a lo mejor no lo quieres decir hasta que suceda. Ese es el temor de lo que no sabes. Ese es un hombre fuerte. Ese es un demonio detrás de eso. Ese voz que te dice, ¡Ay, no, 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 no lo digas! ¡No digas eso! A lo mejor no va a suceder. ¡No lo digas! Solamente di, ¡Ese es un demonio! ¡Ese no es fe! ¡Es un demonio! Y estás siendo enmascarado esta noche. Desenmascarado esta noche. Está operando en tu vida y tú tienes que escribirlo y lo tienes que atar. Porque esa no es la voluntad para ti. La voluntad de Dios para ti. Y lo que me ha enseñado Dios es que los hijos de Dios están tolerando demasiadas cosas que no deben de tolerar. Que son espirituales. Es un juego espiritual del diablo. Y esta noche, tú vas a ver, esta noche vamos a quebrar la oscuridad sobre ti. Esta noche tú no vas a ser ignorante. Tú no vas a tener temor de lo desconocido. Ahora yo sé exactamente lo que me va a suceder a mí. Porque los planes que Dios tiene para mí son de bien y no de mal. Para darte una esperanza y un futuro. ¿Qué quieres decir? Temor de lo desconocido. ¿No hay desconocido para mi diablo? Esa es una mentira del diablo. Ah, yo no quiero decir que a lo mejor voy a ganar ese trabajo porque, ¿qué pasa si no lo tengo? Estás operando debajo del territorio del hombre fuerte y por eso no te pasa. Sucede para ti porque estás profetizando tu futuro. En vez de estar en el reino, ese trabajo es mío en el nombre de Jesús. Yo camino con el favor de Dios. Los planes de Dios son para mí bien y no de mal y ningún diablo me puede robar lo que Dios me ha asignado. ¿Ves? ¿Ves cómo te agarra? Así que ese temor de lo desconocido no lo quiero decir, no lo quiero hacer. Ese es un demonio del infierno que viene a robarte, a robarte lo que tú quieres y te lo quita y te lo mueve como una zanahoria en frente de un burro. Tú estás operando y Satanás te tiene ahí cautivo. Cuando tú no hablas como habla Dios por eso no estás debajo de su esclavitud. Cuando tú te pones atrevido y valiente y empiezas a hablar como habla Dios, va a haber una pelea porque no te va a querer soltar pero tú cuando la pelea se salta, tú vas a decir eso es muy raro, lo entiendo, yo entiendo, yo sé quién es esta persona. Empiezas a estremecer las cosas y decir él te la va a hacer difícil pero va a ser conocido para ti. ¿Quién está detrás de ese demonio? Está detrás de eso, es el demonio y tú ganas. Así que no seas conformido. Yo no me voy a conformar a cualquier situación, a cualquier problema, yo no voy a ser conformado a eso. Yo voy a salir de la conformidad. Voy a salir de las tinieblas. Temor de los desconocidos y falta de conocimiento. La décima. Muerte de los primogénitos de Egipto, hablamos de eso. El hombre fuerte ya salió, está fuera y quiere matar tu identidad. ¿Me escuchaste? Porque Israel era el primogénito primero de Dios y Jesús ahora es el primogénito ahora de la imagen de Dios y ahora nosotros somos, tenemos la imagen de Cristo y tomamos ese título. Así que el demonio nos odia y ¿sabes por qué nos odia tanto? Porque nos tiene celos. Porque hay demonios que han hablado y han chillado, llorado y dice ¿y por qué Dios los perdona a ellos y no a nosotros? porque en cuanto siguieron a Satanás se dieron cuenta que no deberían de haberlo de seguido a Satanás porque era un mentiroso. Todo lo que le dijo a los ángeles era una mentira y cuando se los los llevó los abusó de ellos y los atormentó y no hicieron lo que él les dijo. Los ángeles se dieron cuenta que tenían un Dios amoroso. Fueron abusados por Satanás. Así que los demonios le han hablado a la gente y un día de estos les voy a enseñar este video y lo he dicho antes y se me olvidó pero un día de estos les voy a enseñar este video. Un demonio estaba hablando y dijo ¿qué celos? ¿cuántos celos tenía él? Grandpa le estaba echando fuera este este demonio y le decía ¿por qué? ¿por qué los va a perdonar a ellos y no a nosotros? decía el demonio. Que él lo diabra a él porque Jesús nos amaba a nosotros tanto y por qué no los ama a ellos. Así que la razón que le están haciendo su trabajo número uno para destruirnos destruirnos a nosotros porque nos odian y tienen celos de nosotros porque no hay perdón para ellos nadie murió para ellos su ser espiritual son seres espirituales así que no hay perdón para ellos y se dieron cuenta regresaban si pudieran regresar a Dios los ángeles los que siguieron a Satanás odian a Satanás y si Dios los aceptaba de nuevo ellos correrían hacia Dios pero no pueden hacerlo porque están ahí con Satanás están ahí estancados con Satanás así que tienen que hacer lo que hace Satanás porque si no hacen están atorados con Satanás y los atormenta Satanás y por eso no quieren dejarte porque saben si se tienen que enfrentar con Satanás van a tener que enfrentarse con el juicio de él porque Satanás es malvado hasta con sus propios así que nos odia así que una de las cosas que él quiere hacer porque nos odia tanto y tiene tantos celos de nosotros es asegurarse que tú nunca sepas quién tú eres en Cristo para que él pueda siga jalándote y y robándote porque él quiere usar tu cuerpo para vivir a través de tu cuerpo él quiere disfrutar de tu cuerpo número uno y número dos él quiere asegurarte que tú nunca alcances tu destino él quiere asegurarse que te separe de Dios él quiere asegurarse que tú nunca sepas que Dios la revelación de Cristo en ti lo derrota a él él nunca no quiere que tú sepas que tú puedes vencer todas las cosas con Cristo ese es lo que él hace él trabaja 24 horas al día para asegurarse que tú nunca te encuentres o te des cuenta que los puedes derrotar a ellos es así como obran ellos porque no quieren soltarte su asignamento de Satanás es asegurarse que cada persona como Dios tiene un asignamento para cada uno de nosotros el diablo tiene demonios enviados a cada uno de ustedes por nombre para asegurarse que ustedes no avancen en las cosas de Dios hacer lo que ustedes tienen que hacer pero asegurarse que Casandra nunca sepa quién ella quién es en Cristo que no progrese pero aquí está la cosa no tienen poder sobre ustedes solamente es una sugerencia les tiran sugerencias muchísimas sugerencias y les voy a enseñar ¿están listos? demasiado van a matar su identidad porque no quieren que ustedes sepan quién son en Cristo una cosa es saber tu identidad otra cosa es tener la revelación de su identidad cuando tiene la revelación de tu identidad ningún diablo te puede detener ya terminó para ellos ya terminó tú vas a dormir en paz vas a despertarte y van a decir ellos ay ya se ha levantado de nuevo es lo que dicen los demonios o una vez más una ronda otra ronda para mí aleluya diga aleluya vamos a ver Lucas 11 21 vamos a ir más profundo tienen claro las plagas que representan algo espiritual representan la culpabilidad que tenían en el espíritu eso está claro ¿verdad? y representa como faraó obra obraba en contra de la gente lo que usaba y lo que les hacía para esclavizarlos y representa el hombre fuerte el hombre fuerte está usando lo mismo con nosotros hoy en día ¿verdad? pero vean lo que dice aquí y después Jesús habla del hombre fuerte y dice que cuando el hombre fuerte está armado vean el hombre fuerte está armado completamente cuando nadie viene a a retarlo a retarlo a él no hay un reto y está está armado mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio en paz en paz está lo que posee su propiedad está guardada el hombre fuerte viene a tu vida y está armado y lo que está haciendo él está guardando él piensa que tu cuerpo tu mente tu alma es su palacio porque él tiene un asignamento contigo para sacar los demonios el diablo no solamente te puede matar él tiene que tener un derecho legal para matarte pero él puede matar tú él puede no te puede matar físicamente algunas personas pueden matarlas físicamente ¿por qué? ¿por qué? porque hay un derecho legal de la línea de sangre de algo pero si él no te puede matar si no puede hacerlo entonces él va a intentar destruir cualquier cosa que puede destruir a tu alrededor lo que te pertenece tu matrimonio cualquier cosa tiene sentido así que de cualquier manera que opera el hombre fuerte tú tienes que saber que él está armado de su palacio y guarda su lugar dentro de ti está guardando y asegurándose que tú no recibas conocimiento de lo que él está haciendo en contra de ti para que no sea para que su estrategia no sea conocida y su propiedad y su propiedad esté en paz y segura el 22 pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence lo ataca y lo conquista voy a leerlo en dos versículos le roba de su armadur de sus armas en que confiaba y reparte el botín vamos a ponerlo en otro versículo cuando el hombre fuerte guarda su palacio como el faraó lo que posee está guardado y cuando él ata en un área él no va a ser retado por ti de ninguna manera si tú no tienes conocimiento de él lo que él posee está guardado el 22 hasta que pero cuando cuando viene otro más fuerte que él y lo vence están conmigo así cualquier área en donde él está operando en tu vida hasta que y diciéndote mentiras de quién tú eres en Cristo la única manera de quebrar lo que está pasando en tu mente lo que está mi mente natural pero tú eres espiritual y Cristo está dentro de ti en tu espíritu no en tu mente el sitio de Satanás está en tu mente las mentiras y el sitio donde el palacio del hombre fuerte está en tu mente pero Cristo está en tu espíritu hasta que alguien más fuerte se levante y lo venza a él le quite todas las armas y que confiaba y requita lo que le pertenece va a ser destruido así que vean esto estoy viendo tanto aquí lo veo en el espíritu y es difícil ponerlo en palabras así que de esto está hablando una persona natural el versículo 21 vamos a regresar al versículo 21 regresamos al versículo 21 mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio en paz está lo que posee el nombre natural sin conocimiento de quien que están unidos con Cristo están conmigo cuando tú estás viviendo tu vida y tú conoces a Dios y a lo mejor si vienes aquí y tú me has escuchado antes que estás unido con Cristo y tienes poder y todo eso pero si tú sigues viviendo tu vida como si solamente estuvieses solo sin Cristo sigues viviendo tu vida pensando razonando y viviendo tu vida no siendo unido con Cristo entonces el diablo el hombre fuerte va a estar completamente armado va a guardar su palacio en tu mente puedo decirlo de nuevo Espíritu Santo suéltalo agarraste eso en este versículo dice dice está hablando del hombre fuerte gobernando gobernando a alguien que hasta puede ser un cristiano pero no tiene revelación que están unidos con Cristo porque cuando tú tienes la revelación de que estás unido con Cristo tú estás unido con Cristo si tú estás unido con Cristo entonces tu forma de pensar cambia ¿verdad? tu forma de pensar tiene que cambiar si no cambia si no cambia tú no tienes una revelación que tú estás unido con Cristo y el hombre fuerte está guardando su palacio guarda su lugar donde habita está armado y guarda su palacio y lo que posee está salvo tú tienes que tener una revelación de quien tú eres para el 22 el versículo 22 hasta que alguien cuando viene otro más fuerte y lo ataca y tú a lo mejor dices bueno yo voy a ir a la iglesia y voy a dejar que los pastores los ataquen lo podemos hacer pero cuando tú vayas a casa tú vas a tener que encontrar tu fortaleza dentro de él y venir en contra de él en tu mente y hacerte el más fuerte en Cristo y encontrar donde él está obrando en tu vida y dice y lo vas a vencer a él y le quitas las armas en otras palabras tú identificas y dices ah está aquí donde te estás metiendo conmigo yo te agarré tú es el que me estás diciendo esto ah tú te levantas el más fuerte lo identificas y dices ese eres tú Satanás yo tengo un mapa un mapa de la mente más te vale que vengas a la clase de renovando la mente porque le vamos a cortar la cabeza a Satanás tú vas a identificar cada mentira diga ajá ese fuiste tú tú eres el que me decía y yo pensaba que era yo todo ese tiempo pero fuiste tú tú Satanás diciéndote y tú pensabas que él te engañaba haciéndote pensar que eras tú él es el engañador él es el engañador de tus pensamientos él engaña te engañan tus pensamientos la manera que él engaña él te hace él te dice algo y en tu voz a través de tu voz en tu propia voz para hacerte pensar que este es mi pensamiento está en mi mente soy yo especialmente si eres orgulloso tú lo vas a tomar inmediatamente tú lo vas a tomar y te engaña por eso él es tan tiene un lugar de habitación en muchos de ustedes y está armado y después hay orgullo y todo lo que te dice tú dices ah es una buena idea lo voy a decir lo voy a hacer y ni fue Dios ni fuiste tú fue el diablo y te lo voy a comprobar te lo voy a comprobar entonces dice la única manera que derrotar al hombre fuerte con todas esas tácticas es que el más fuerte por dentro el que está unido con Cristo tiene que levantarse si tú no te levantas tú vas a quedarte esclavizado voy a decirlo de nuevo si tú no te levantas te vas a mantener esclavizado levántate y vas a poder identificar vas a vencerlo a él y le vas a cuidar su poder lee mi libro yo lo tengo ahí yo pasé meses analizando mis pensamientos y cuando regresé a mi a mi relación con mi esposo con mi esposo yo dije yo no quiero quiero regresar a ese momento mi ambiente no cambió yo fui liberada pero escúchame escúchame yo me fui llena de demonios en mi ambiente me llené de demonios me llené de demonios en mi ambiente muy malo y lo tengo que decir en cada grapo yo fui llena de demonios en mi ambiente muy malo porque me estaban hablando de diferentes maneras eran el hombre fuerte pensé que era yo yo dije todo lo que me dijeron hacer me ataron y ya casi lograron que me matara me querían destruir porque yo pensaba que era yo así que mi ambiente estaba era negativo hasta el punto que fui y que me fui a ser liberada y no solamente fue una cosa de un día me cometí a él y gracias a Dios que Dios tocó a mi esposo porque él no me creía que tenía un demonio era como cualquier otro pastor en Bakersfield él era lo digo porque voy a decir la verdad él era como cualquier otro pastor en Bakersfield no creía que tú podías tener un demonio que era tontería que era estamos locos solamente los que están en los psiquiatras pueden tener demonios hasta que yo agarré un demonio la esposa de un pastor sentada ahí en frente de la iglesia viéndose ahí toda callada nunca hablaba yo soy una liona hoy si tú ves hacia atrás a quien yo era yo no soy la misma persona esa persona murió esa persona murió vean esto mi ambiente era negativo y yo tenía que sacar salir de ese ambiente para poder ser liberada y mi esposo cuando él fue conmigo la primera vez él estaba de acuerdo en llevarme yo me senté fui a Bob Larson uno de los exorcistas mayores del mundo en Irvine me senté enfrente Maurice se sentó atrás y él dijo yo no y yo le dijo no él tiene que ir al frente yo creo que me saquen esta cosa y yo dije está bien y nos sentamos enfrente para su se sorprendió empezó a enseñar y 10 minutos yo ya estaba temblando en mi asiento estaba temblando en mis manos le enseñé a Marty mis manos podías ver mis venas en mis manos y estaban como saliéndose de mis manos ese demonio estaba sácame de aquí y yo decía no tú estás aquí bloqueado para su estaba tan sorprendido él me llamó y vino hacia mí y la cámara en mi cara tú crees que a mí me importaba tú crees que a mí me importaba estas personas tú crees que a mí me importaba en YouTube la otra noche tú crees que nos importa yo no lo estoy usando para que los critican los estoy haciendo para los que entienden lo que necesitan lo que necesitan ser salvos los que necesitan ser liberados los pocos los pocos que están clamando ante Dios por eso las cámaras están en sus caras para enseñarles que hay esperanza enseñarles si pueden ser liberados ellos entonces tú puedes ser liberado para enseñarles que si tienes un demonio si ellos tienen un demonio yo probablemente también tengo un demonio y vino hacia mí entonces me llamó estaba estaba temblando así temblando en frente de él y me dijo ¿qué está pasando? y yo le dije sácame sácame este demonio de mí en frente de todos le dije dame el micrófono y le dije eso es lo que me está diciendo el diablo me está diciendo que vayas a las mujeres y yo sé que yo no quiero yo sé que no soy que no soy yo sácame esta cosa de mí a mí no me importaba quien me escuchaba a mí no me importaba quien me escuchaba mi vida estaba en la línea la gente ay yo no quiero ir yo quiero tener una una sesión privada una sesión privada cuando tú vayas a tu casa se te va a brincar de nuevo tú no estás listo él oró por mí yo grité estaba arrastrándome en el suelo estaba gritando como una loca la cara de mi esposo era no puedes pagarlo cómo me gustaría haberle tenido una cámara en frente de la cara de mi esposo cómo me gustaría haberle tenido una cámara en su cara pero él estaba asombrado su teología Dios es tan maravilloso que no es a veces pensamos que lo sabemos todo y no sabemos nada y Dios empieza a enseñarnos que hay una dimensión completa de él que nosotros no conocemos mi esposo es un es un teólogo él puede debatir a cualquier persona con la teología lo voy a decir natural él conoce su palabra como pero muy pocos no lo conocen como él no intentes discutir escrituras con él porque él es demasiado yo no solamente lo digo porque es mi esposo él es poderoso en la palabra él sabe la palabra de Dios la tiene memorizada él es loco él la entiende la divide escucha a alguien y él sabe no eso no eso no suena bien pero su cara cuando me dijo mujer sosténete tú no puedes tener un demonio tienes a Jesús dentro de ti y yo me puse hacia atrás y yo dije él nunca lo va a agarrar él no va a entenderme no le digas ninguna palabra él no lo va a entender decía estamos una dimensión completamente se me abría ante mí y yo sabía que Satanás y los demonios estaban ahí y como él engaña a las personas ¿por qué fue ahí? su cara no tenía precio no sé por qué les digo esto pero me desvié pero no importa vamos a regresar a la escritura alguien tenía que escuchar esto su cara no tenía precio porque él pensaba que lo que lo sabía todo él pensaba que sabía todo pero no lo sabía cuando me vio ahí arrastrada en el suelo y que me salía esta cosa de mí era una locura fui como seis ocho meses cada fin de semana para liberarme y él me llevó después de esta primera noche él me decía cualquier cosa lo que tú digas vamos ¿cómo te sientes? me decía bueno mejor le decía me siento mejor yo recuerdo saliendo después de la primera sesión donde me echaron fuera ese diablo yo salía y inmediatamente yo me lo ponía a la prueba porque sentía que estaba ahí en mis ojos los sentían en mis ojos y me decían ve hacia allá y yo le decía no no quiero porque yo ya sé lo que tú vas a hacer vas a descargar un montón de basura en mí cuando yo vea a alguien y es lo que hacían porque yo los podía escuchar en actualidad los escuchaba así que yo le dije a Dios Dios si yo puedo escuchar claramente a Satanás yo te voy a escuchar a ti claramente Dios si yo pude escucharlo con una voz clara como como alguien hablándome me despertaba hablándome en mi oído y me llamaba cosas sucias que ni puedo repetir maldiciones me decía yo ni yo ni maldicía yo no lo entendía yo era una niña que iba a la iglesia pero que maldecía él maldecía en mi oído y me despertaba y yo no pude decirle a mi esposo porque iba a pensar que estaba loca me despertaba de mi sueño y le dije señor si yo puedo escuchar a Satanás tan claramente yo te voy a escuchar a ti y tuve una experiencia hace una semana y me habló claramente en mi oído y yo le pregunté y él empezó a hacerlo y me desperté y yo dije santo yo te escucho Dios te escucho poderoso así que mi punto es este él nos odia él no quiere que tú sepas tu identidad hasta mi esposo con toda la Biblia que él conocía de atrás de enfrente al final el viejo testamento el nuevo testamento él lo recitaba lo sabía todo puedo debatirlo teológicamente pero no podía echar fuera a un diablo ni creer en ellos lo que quiero decirles aunque tú tengas todo ese conocimiento pero si no tienes revelación no quiere decir nada quiere decir nada no importa porque cuando tú te das cuenta que tú estás unido con Cristo todo demonio que te está atacando tu mente se tiene que ir tú lo vences le quitas sus armas cuando te das cuenta ve y asígnate para renovar la mente va a ser una de las mejores clases que tú vas a tomar y tú cargas y cargas lo que le pertenece le quitas de todo su armadura y sus mentiras yo sé por qué fue y porque yo pasé meses después de que fui liberada es lo que les iba a decir gracias Espíritu Santo después de ser liberada yo me llené de demonios en un ambiente negativo el Espíritu Santo me ha retraído al punto que les quería dar cuando yo fui a ser liberada seis a ocho meses en medio de todo eso le oraba a Dios y le decía enséñame enséñame cómo no regresar a ese lugar yo tenía que regresar a vivir en este ambiente negativo cómo no vivir en este ambiente negativo yo tenía miedo porque yo le decía a Dios tú me vas a ser libre yo estoy siendo libre yo veo las capas que se me bajan se me quitan pero tú tienes que ayudarme no quiero ser libre y regresar y caer a las mismas trampas ¿verdad? porque después de seis o ocho meses yo regresé a casa yo regresé al mismo ambiente así que algo tuvo que cambiar o tuvo que cambiar el ambiente o yo tuve que cambiar o tuvo que cambiar el ambiente o yo tuve que cambiar y a veces un esposo no está listo porque le toma más tiempo para agarrarlo pero ustedes no ustedes no y le decía pero por qué me estás probando tanto ¿qué es esto? no tan solo tengo que regresar al mismo lugar pero tengo que averiguar todo esto porque el ambiente no ha cambiado aunque sus ojos estaban abiertos y se daba cuenta que yo tenía un demonio había otras capas que él no que él tenía porque él era un hombre del ejército no es que era la malo pero en la carne él cerrado y orgulloso nunca podía ver nada mal que es una cosa común en los hombres él lo ha dicho él sabe esto y vivir con alguien de esta manera y no caerte a la misma trampa entonces yo tuve que regresar al mismo ambiente y le dije a Dios algo tiene que cambiar o el ambiente tiene que cambiar o o yo tengo que cambiar yo no voy a apuntarle el dedo y decirle tú tienes que cambiar porque si si le digo tú tienes que cambiar y él no cambia yo me voy a morir tiene sentido eso si yo regreso al ambiente negativo y digo le apunto el dedo y le digo tú tienes que cambiar tú eres el malo yo no tengo tiempo para eso yo ya sé como obra Satanás él está detrás de mí yo no puedo apuntarle el dedo a mi esposo y decirle tú cambia yo tuve que soltar eso para que yo pudiese vivir lo estás agarrando o o yo no lo lo soltaba o yo me muero no le decía yo voy a vivir y le dije Dios yo tomo el reto yo voy a cambiar así que yo me metí en la palabra empecé a leer la palabra y empecé a aprender y empecé a encontrar y el Espíritu Santo me enseñó todas las mentiras que estaban escondidas en mi mente que tenía que cambiar y al yo cambiar mi ambiente no estaba tan no era tan difícil ya más porque no me estaba afectando tanto y aunque él tenía problemas bueno Dios es fiel y Dios va a ver eso y aunque tomaba tiempo para que las cosas se me quitaran se me quitaron porque él es fiel siempre así que el hombre fuerte lo que le quiero decirles es que hay un punto llegar a un punto donde tienes que despertarte y tomar responsabilidad por lo que está en tu mente y y parar de culpar culpar a otros y culpar al diablo porque la Biblia dice que mi batalla nuestra batalla no está con el esposo no está con la esposa o con otro ser humano es un demonio nuestra batalla está en contra no en contra la carne y sangre pero principados y poderes hombres fuertes que nos están embrujando en la mente para causar caos y involucrar involucarse en nuestras vidas y preocuparnos y darnos ansiedad y darnos división y pelear y celos y chismear es así como nos destruye a nosotros así que tuve que yo tuve que aprender tuve que aprender muchas cosas hay algunas cosas que no me gustaban mucho y tuve que aprender cómo hacer las que me gustaban porque quería vivir yo así que hasta que el más fuerte se levante entonces vas a poder derrotar a ese demonio que está escondido en tu mente si tú no te levantas y sigues viviendo tu vida como si estás en Disneylandia metiéndote a un a un ride al otro y quejándote porque te duelen los pies de subirte al ride entonces tú te vas a quedar atado listo ¿quieres más? vaya a Mateo 16 tengo tanto pero tengo todo un vez para darles todo esto voy a mantenerme en este tema porque tú lo quieres este tema estás aprendiendo vea esto estamos agarrando claves de las escrituras es lo que yo hago el Espíritu Santo me da claves en las escrituras llaves de temas que él me dice que enseñe así que vean esto desde ese punto en adelante Jesús declararle a sus discípulos que él era necesario que ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día ve esto les está diciendo la historia pero lo están escuchando como una historia natural así que suena un poco triste pero en la actualidad les está diciendo les está profetizando la obra completa que él vino a hacer les está diciendo yo tengo que sufrir y yo tengo que sufrir muchas cosas a las manos de los ancianos y los sacerdotes altos y ser y los escribas y ser muerto y al tercer día resucitar de los muertos esto es un plan esto es un plan espiritual pero les está diciendo a los discípulos que que son naturales el 22 son naturales hombres naturales entonces Pedro tomándolo aparte a Pedro no le gustó Pedro escuchó esto y dijo no 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 eso no esto no te va a suceder a ti no te va a pasar ven para acá y le dijo déjame hablarte privadamente lo tomó para hablarle privadamente y empezó a reprenderlo y le decía que Dios no permita lo que acabas de hacer esto no puede pasarte a ti nunca así que tú tienes a Jesús explicando algo espiritual para dar tu dar un propósito espiritual algo que él tiene que hacer porque él ve la imagen más grande él ve el propósito espiritual de lo que está a punto de hacer y después tienes aquí a Pedro que solamente está viendo egoístamente mantenerlo solamente para tenerlo a su lado el 23 el 23 pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás ven muchas veces tú estás hablando y no es Dios es Satanás muchas veces tú puedes hablar y no es Dios aunque te estás lleno del Espíritu de Dios no es Dios es Satanás él le dice quítate delante de mí Satanás ¿por qué dijo eso? me eres tropiezo porque no pones eres un tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en la de los hombres vamos a ponerla en la otra versión vamos a ponerla en otra traducción Jesús se volteó a Satanás y dijo apártate de mí Satanás tú eres peligroso eres una trampa hacia mí porque si Jesús hubiese escucharlo con sus ojos naturales entonces lo iba lo hubiese provocado a no ir a la cruz porque él tenía una carne natural como tú y yo él se sentía un poco sentía algo en el estómago ¿verdad? sentía yo tengo verdaderamente tengo que ir hacia ahí cuestionando su propósito tú eres un peligro para mí estás viendo cosas subraya la parte estás viendo cosas simplemente de un de la punto de vista de un ser humano no del punto de vista de Dios voy a traducirles esto él no está viendo las cosas le está diciendo a Pedro tú no estás viendo las cosas espiritualmente tú estás viendo las cosas naturalmente y le dijo esto a Pedro pero la cosa chistosa es que en el mismo capítulo en el mismo capítulo en versículo 17 es 16 tienes aquí a Pedro hablando a Satanás hablando a través de él pero en versículo 17 nueve versículos anteriores estaba hablando a través de Dios Dios le habló a él así que tú tienes a Dios hablándole cuando él dice tú eres el hijo de Dios y entonces ahora le está diciendo apártate de mí apártate de mí cómo pasó esto porque el enemigo usa tu voz para que tú te preocupes sobre las cosas en tu vida Satanás quiere mantener tu mente en las cosas de la vida es así como él te toma cautivo hazme caso él quiere que tú te enfoques en las cosas en tu vida tu trabajo tu matrimonio tus hijos lo que tú no tienes lo que viene en dónde vives en dónde vas a trabajar a dónde te vas a mudar él quiere que tú te preocupes te preocupes y te enfoques y que meditas y que pienses estés preocupado por las cosas naturales de la vida porque si te puede hacer que te preocupes por las cosas de la vida puede hablarte en su con su propia voz y hacerte que la riegues que hagas el movimiento malo decidas el hombre equivocado decidas elijas la iglesia equivocada hacer la decisión equivocada me tengo que ir de la iglesia de fe sabes cuánta gente debería de estar aquí pero se fueron porque Satanás porque escucharon la voz de Satanás y pensaban que era su voz y se fueron Satanás siempre va a usar él usó a Pedro él habló otra vez de Pedro aquí y Pedro era emocional él pensaba que se estaba estaba apoyando a Jesús diciéndole te amo yo voy a pararme delante de ti yo voy a pelear por ti bien orgulloso estaba Pedro orgullo es la voz de Satanás que Dios que Dios no te permita que tú pases por eso eso es orgullo así que tú puedes ver aquí si habló a través de Pedro de esta manera cuántas veces él está hablando a través de ti cuántas veces él está hablando a través de ti ven porque la iglesia que está debajo de una iglesia que te enseña la Biblia él no va a usar las drogas o el alcohol o cosas de esa manera llamas ¿verdad? él va a usar las debilidades de tu carne él va a usar las debilidades de tu carne va a usar tus celos tus celos que tú tienes que no has cuidado que no has arreglado tu mentirita ahí que no te cambian las personas va a usar todo eso y va a brincarse hacia ti y va te va a alimentar sugerencias y tú vas a pensarlas y pensar que eres tú y tú vas a recibirlas como si fueran fuesen tuyas porque es lo que hizo Pedro aquí en este momento Satanás le dijo dile que no que no se muera que no quería que se muriera Satanás no quería que se muriera dijo Satanás aparte de mí tú eres una trampa para mí ve a Juan 10 1 al 5 así que el enemigo te habla cuando tú tienes una conversación en tu mente y tienes un montón de pensamientos de cosas naturales o tengo que hacer esto o esta persona y todo eso está pasando en tu mente el enemigo está en esta conversación y entonces tú tienes que tener conciencia de lo que estás pensando y cuidado aunque piensas que eres tú en tu mente no eres tú porque es así como me engañó a mí es así como están engañando a las personas de esa manera hacer hacer no me llames hombre o mujer o ella o él porque están escuchando una voz en su cabeza que piensan que son ellos pero no son ellos es Satanás tú no eres un hombre tú eres una mujer y escuchan esto y dicen ay qué tú no eres un hombre eres una mujer ve mira esto se pone nervioso pensando porque estoy pensando esto a lo mejor si soy una una mujer no quiero ser eso y batallan y batallan por años cada persona que pasa que es homosexual batalla no quieren ser eso y llegan a un punto que se ceden a eso porque la presión es demasiado es ahí donde está el dicho sal del del closet por eso salió ese dicho donde dicen sal del closet porque están peleando en el closet en su cabeza ay yo soy esa persona pero yo no quiero ser esa persona si tú eres esa persona pero yo no quiero ser esa persona porque no son ellos es el diablo diciéndoles en su propia voz que son yo dese más caro ese amén es el diablo hablando así cuando el diablo te dice y cuando vayas a casa ay tú no vas a llegar a nada nadie te va a amar esto y esto ese no es ese no es tú es el diablo nadie te habla tú has sido abandonado dejaron a tu mamá tú no vas a llegar a nada tu mamá no llegó a nada y bla 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 y tú dices ay teniendo tu cafecito ahí yo no quiero salir esta noche yo estoy aquí tengo un bajón estoy deprimido tú has dejado que el diablo me soltara la sopa en tu cabeza y tú ni dijiste nada y era satanás hablándote a ti todo ese tiempo y tú ni tú ni lo reprendiste tú ni pensaste pensaste en decir yo soy un nacido de nuevo yo soy cristiano eso no soy yo yo soy un hijo del dios viviente déjame decirte cuando satanás vino a decirme todas estas cosas lo que me me espantó tanto cuando lo escuché yo no tenía el conocimiento que tengo hoy pero yo tuve una fundación yo tuve una fundación y cuando él vino y me dijo eso tú eres este otro y yo decía ¿qué? y seguía y seguía sucediendo seguía escuchándolo y los sentimientos en mi cuerpo porque toma cargo de tu cuerpo porque en cuanto la voz no la callas y no callas la voz en tu cabeza no callas el diablo tiene la bocona más grande en el mundo y él va a hablar hasta que tú te cedes a él él va a hablar y hablar y hablar hasta que tú lo calles o lo calles o tú te rindas a él y él va a hablar y hablar porque él sabe cómo somos hechos es que si él puede agarrar lo que él dice vas a estar pensándolo todo el tiempo peleando batallando y por eso estás en el clóset peleando porque ahora está produciendo deseos en tu cuerpo y tú dices yo no quiero ser de esta mañana pero me siento así pero siento esto no tan solo lo pensé pero ahora lo estoy sintiendo todo el tiempo porque tú eres lo que piensas si permites los pensamientos lo suficiente van a crear emociones en tu cuerpo satanás sabe esto así que te lo dice en tu cabeza que no vales nada nadie te va a amar nunca más te dice que nadie te va a amar y tú solamente dices ay bueno a lo mejor es una escena dramática ay en vez de decir apártate de mi satanás yo soy una hija del dios viviente él se mete en tu cabeza y tú cualquier cosa que sea tu debilidad él se mete en tu cabeza y te habla de acuerdo a tus debilidades puede que sean drogas o mujeres o sexo o lo que sea comida o alcohol puede que sean celos a lo mejor es envidia falta de perdón ahí pegándote perturbándote vas a no vas a no vas a dejarla te te enoja hasta que tú le digas hasta que causes división él te está usando él te está hablando estás listo para más de cierto de cierto os digo esto es Jesús el que no entra por la puerta de el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador esto es Jesús hablando nosotros somos las ovejas la la puerta está aquí en la tierra la puerta del redil de las ovejas está aquí en la tierra yo te digo aquel que no entra por la puerta la puerta es el el portón del vientre el vientre de la de la madre es el portón a los ámbitos celestiales por eso las hombres las mujeres nosotros mujeres nosotros somos portales tú puedes crear un portal en tu casa yo tengo un portal en mi casa yo lo he visto yo lo he visto pero yo la creé porque yo soy un portal así Jesús está diciendo aquel que no viene a través de la puerta de la mujer está hablando de Satanás porque Satanás quiere las ovejas Satanás quiere a las ovejas vean esto quédense conmigo este versículo es muy poderoso aquel que no entra por la puerta la puerta del vientre de la mujer en el reddit de las ovejas sino que sube por otra parte enforzándote de otra manera por ejemplo por tu mente o tu alma una puerta abierta aquí el el que entra por otra parte por otra parte de otra de otro sitio es un ladrón y salteador él viene para robarte tu mina para mentirte ve esto el 12 el 2 pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es Jesús él vino por el portal de María la puerta el 3 a este abre el portero el portero es el ángel en el portal que abre la puerta para permitir que los espíritus entren del cielo al vientre de la mujer cada espíritu del hombre está asignado por Dios para entrar desde los cielos al portal de la mujer y hay un ángel que abre el portal de la mujer para asignar a la persona a meterse a ese vientre y el hombre y el hombre el portero de la puerta les abre la puerta a este hombre y las ovejas oyen su voz este es el el pastor el que vino a través de la puerta a ser Jesús escucha esto esta noche tú tú eres libre esta noche tú vas a salir esta noche tú vas a reconocer la voz del diablo y de la voz del Dios escúchame cuidadosamente me agarras estás siguiéndome agárrate fuerte de mí en el espíritu el portero es el ángel que él deja entrar al hombre así que el ángel abrió la puerta y dijo ven entra estás asignado a entrar tú vas a entrar a las ovejas a través de la puerta y sus ovejas van a escuchar su voz y a sus ovejas porque él va a venir de la de hombre como un hombre y las ovejas van a escuchar su voz y no tan solo van a escuchar su voz pero van a reconocer que la voz de ese hombre también es la voz del libro porque dice y las ovejas cuando él entra las ovejas van a o van a oír la voz van a reconocer y decir oh Dios mío ese es el amo ese es mi papá y Jesús va a enseñarles a través de las escrituras que él siempre ha estado aquí así que dice las ovejas oyen su voz y la palabra van a verlo como un hombre y el hombre va a dirigirlos a las escrituras me agarraron lo agarraron lo agarraron y a sus ovejas llama por nombre y la saca puedes darme este versículo no me está gustando mucho y no quiero continuar quiero cambiarlo a la en el autoscript versión vamos a leerlo aquí y porque el portrero conoce quién es sabe quién es Jesús le abre la puerta para dejarlo entrar y las ovejas ahora escuchan pueden reconocer su voz y la voz del el el pastor verdadero porque los llama por nombre y los guía y los saca porque le pertenecen a él ven están conmigo así que Jesús viene él es la voz que reconocemos y ahora para nosotros está grabado pero para ellos en ese tiempo su voz en actualidad les estaba guiando de regreso a las escrituras que estaban escritas antes de que él viniera están conmigo para comprobar que este es mi Dios está aquí desde aquí de donde yo vengo lee la palabra y tú me vas a encontrar en la palabra Isaías lo dijo estás conmigo tienes que saber esto les estoy diciendo esto para una razón porque después cuando él se va ahora nosotros no tenemos a Jesús para escuchar su voz físicamente como los discípulos lo tenían pero ahora su voz está aquí ¿verdad? ¿están conmigo? anímenme porque estoy sintiendo que los estoy perdiendo ¿están conmigo? ¿o qué? así que las ovejas reconocen su voz la voz del pastor verdadero tú reconoces la voz del pastor verdadero porque los llama por nombre y los saca porque le pertenecen a él el cuatro y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas ¿están conmigo? me están siguiendo ¿están siguiendo a Jesús? ¿estás siguiendo a Jesús o estás siguiendo tu propio camino? porque si estás unido con Cristo lo vas a seguir a él y vas a reconocer la voz esperen y cuando él ha sacado a sus propias va delante de ellas con la y las ovejas con la palabra y con su voz y los siguen porque son conocen su voz digan ellos conocen su voz aquí está la cosa por mucho tiempo el diablo me decía bueno se metía en mi mente y me decía señor y yo le decía señor yo no escucho tu voz tu voz tu voz tu voz hasta que el Espíritu Santo me dijo hasta que tú sepas esta voz mía tú no vas a escuchar esto hasta que tú sepas esto la palabra sepas esto yo lo voy a decir de nuevo porque todos quieren escuchar la voz de Dios pero tú ni sabes ninguna escritura ay enséñame dirígeme Dios pero tú ni sabes ni pasas tiempo con la palabra ni memorizas ni sabes la palabra pero créeme cuando cuando usas a Jesús que te guíe él es la palabra la palabra y él son uno y él es la voz y la voz es una con él sí y él camina y lo siguen porque conocen su voz ellos conocen su voz si tú sabes lo que él dice él siempre va a hablar en línea con su voz con su palabra y si él te habla a ti tú vas a saber al pastor porque tú conoces la palabra y el pastor nunca habla en contra de su palabra nunca dice nada en contra de lo que él dice así cuando él dice que está sano y que tienes un pensamiento que dice que suena como tu voz no estás sano estás enfermo tienes que ir al doctor no eres tú es el diablo y no es Dios despiértate y darte cuenta de eso hoy tú no estás enfermo es tan simple que lo pierdes es tan simple que lo pierdes porque conocen su voz pero me he dado cuenta que la iglesia no conoce su palabra no conocen su palabra llaman lo bueno mal y lo mal bueno están perdidos están ciegos así que como pueden esperar escuchar la voz del pastor que les habla el pastor solamente va a hablar a través de su palabra si tú no sabes la palabra tú nunca vas a reconocer la voz de satanás si tú no sabes la palabra tú nunca vas a agarrar o captar la voz de satanás en tu mente cuando tú sabes la palabra cuando tú sabes la palabra tú vas a decir yo agarres tantas cosas ese no es mi dios apártate de mí en el nombre de jesús estás empezando a agarrar esto y dices no ese no es mi dios ese eres tú no soy yo tú crees que yo me voy a ser enfermo yo tú crees que yo voy a perjudicar mi propia vida tú no eres bueno tú te vas a condenar el verdadero tú nunca te vas a hacer eso no eres tú satanás cómo vas a pagar tus miles cómo vas a hacer esto es satanás queriendo usar las vidas las cosas de la vida para preocuparte y atraparte desde máscarola él es él no eres tú él no eres tú tú vas a avanzar vas a ir muy lejos tú vas a ir muy lejos tú vas a ir muy lejos tú vas a tú estás sentado en lugar donde tú eres poderoso tú vas a ir muy lejos vas a ir tú vas a salir tú vas a salir tú vas a salir el diablo es un mentiroso el hombre fuerte está quebrado ahora en el nombre de Jesús toda mentira está expuesta no eres tú es satanás hablándote a ti hoy estás sido desmascarado desenmascarado tomen su asiento están agarrando lo que les estoy diciendo violeta la estás agarrando quién te está hablando quién te está hablando tú qué vas a hacer de eso Jacqueline Jackie quién te está hablando quién te ha estado hablando quién te ha estado hablando yo quiebro ese poder sobre tu cabeza ahora mismo en el nombre de jesús yo quiebro esa mentira yo quiebro el orgullo yo quiebro el orgullo tú demonio de orgullo tú sal de ella demonio de orgullo sal de ella suéltala demonio de orgullo suéltala suéltala yo escucho tus pensamientos eres tú satanás suéltala suéltala tú suéltala porque tú eres familiar con tú vas a ser familiar aparte de la palabra tú nunca vas a conocer aparte de la palabra eso es muy peligroso él te va a guiar a un lugar oscuro para escuchar la voz aparte de la palabra es escuchar un demonio Dios solamente le va a a través de la puerta de su palabra y él va a hablar en línea con su palabra él nunca va a hablar en contra de su palabra así que si él dice por sus llagas tú eres sano entonces cuando el diablo viene y te dice que a lo mejor tienes esto o mira tienes esto sientes eso cuál voz es esa te estoy ayudando aquí cuál voz es esa usando tu sonido en tu cabeza para hacerte para ponerte temor yo no voy a tener tiempo para meterme en el tema de temor porque es demasiado es mucho lo vamos a hacer la próxima semana una de la manera que te esclaviza es poniéndote pensamientos para despertar temor temor es su fe para mantenerte atado y no soltarte pero eso ya no va a sucederte a ti tú estás agarrando la palabra así que una de las cosas que usa satanás que hace satanás él te condiciona a través de las cosas que tú has pasado las cosas difíciles las pruebas los problemas el sufrimiento que has pasado en tu vida en tu pasado la opresión el rompimiento de las relaciones el rechazo el abandamiento el abuso y agrega con eso todo lo demás a través de esa vida él te condiciona y te moldea porque nuestra mente tiene una manera una habilidad de ser adaptadas nosotros nos adaptamos voy a decirlo de nuevo nosotros nos adaptamos sabes que la ciencia los científicos hacen pruebas con ratas y les hacen cosas es así es lo que satanás hace con nosotros él te prueba y pasas por tribulaciones y otra una tribulación y estás fuera físicamente pero por dentro mentalmente todavía estás ahí en este problema porque tu mente se adapta te adaptas a la manera a la manera que fuiste condicionada y cuando tú eres adaptada al sufrimiento o adaptado a tanto a escasez o a problemas enfermedad adaptado a ser rechazado o no ser amado o siempre estar teniendo dolor de tu corazón o un rompimiento y cuando el salvador te dice yo voy a darte esto y hacerte esto tú dices ah eso no es nada les estoy hablando estoy hablándole a alguien cuando te adaptas a situaciones a cosas difíciles a ser rechazado a un estilo de vida a hablar de una cierta manera a siempre tener división o siempre tener problemas o X cosa tú te conviertes en un problema y después vienes a la iglesia y escuchas una palabra buena pero nunca sabes conoces la voz de Dios porque tú no conoces la palabra estás demasiado adaptado al problema y entonces Satanás te habla a través de ese ambiente en tu mente y tú nunca te vas a dar cuenta que es él y aunque tú escuchas de Dios y Dios te quiere sanar y restaurarte pero porque el hombre fuerte te tiene tan adaptado a vivir en sufrimiento y retos y tribulación y todos los problemas por los que has pasado tú tienes un tiempo difícil recibir lo que Dios te está diciendo hoy pero la palabra de Dios es poderosa y grande y es una espada de doble fido que corta entre tu alma y a tu espíritu y hoy está penetrando Lorena está penetrando tu corazón y tu espíritu la palabra de Dios está penetrándote a ti y te está siendo plantada en tu corazón y en el nombre de Jesús para saber que Dios te ama y él quiere que tú salgas libre ahora mismo ahora ahora él quiere fuera porque tú eres suya tú le perteneces a Dios tú vas a salir esta noche vaya éxodo 6 al 12 y paramos ahí porque la siguiente parte lo tengo que hacer la semana que viene porque esto es demasiado va a haber una parte 3 vamos a ir muy profundo la semana que viene éxodo 6 esto es lo que sucede con los hijos de Dios y es aquí donde Satanás nos quiere porque es así como él puede nunca no nos puede soltar si nos mantiene de esta forma de acuerdo por tanto dirás a los hijos de Israel Dios le está diciendo qué decirles qué hacer decirles a los hijos de Dios han pasado por abuso por obras difíciles estaban quebrados estaban desilusionados perdieron esperanza por 400 años esclavizados estaban 430 estaban impuestos en su muerte cuántas generaciones han sido como tú cuántas generaciones han sido como tú tú vas a ser el que va a quebrar eso para que ya no vaya tus hijos tú eres valiente lo suficiente en Cristo eres valiente en tu fe para tomar tu unidad con Cristo para decirle al diablo basta suficiente ya es está quebrado aquí cualquier cualquier cosa que yo quiebro de mí yo quiebro de mis hijos yo sufrí mi esposo sufrió financieramente en matrimonios en cuerpo en emoción ya basta para cinco generaciones ya y porque yo lo resistí y porque yo me mantení fiel ante Dios yo les profe yo me profeticé a mí misma y lo que me ha pasado en mi vida Dios me ha encontrado y me ha quitado todo de mí y ya nunca va a irse a mis hijos ellos van a conocer qué es tener una buena vida sin sufrimiento vean esto ellos van a saber qué es tener dinero fluir 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 sin tener que buscarlo porque su madre y su padre pagaron el precio santo lo recibo para aquí Dios te ha llamado para levantar una generación para Dios y tú eres la primera generación para de ser débil en tu mente porque tú no eres débil en la mente tú estás cargado con poder cargado con poder y fe cargado con autoridad cargado con el ADN de Dios tú no vas a ser detenido por lo que has pasado yo te profetizo a ti cualquier cosa que tú pasaste se te cae esta noche se te cae esta noche no te va a detener ya más tú vas a estar abierto a escuchar la dirección de Dios tú vas a ir al siguiente nivel tú vas a ir al siguiente dimensión por fuego y por fuerza siéntense voy a terminar con este versículo están aprendiendo has aprendido lo que quiero que tú hagas es tomar esta enseñanza y tomarlo despacio porque está cargada así que Dios aquí después de ha sido programados por 400 años de pruebas y problemas sufrimiento escasez abuso ellos los hijos de Israel estaban adaptados en su mente estaban programados con esta cosa así que lo único que escuchaban era la voz del diablo Dios les decía le dijo a Moisés el día ha llegado para que yo los haga libre el día ha llegado para que yo los haga libre ve y diles yo soy Jehová yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto para ti esta noche Egipto representa el mundo yo les te profetizo a ti yo el señor os sacaré debajo de las pesadas tareas del mundo yo los liberaré de su servitud servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia en contra del diablo el siete os tomaré como mi pueblo y seré vuestro dios dice dios tú son míos así sabréis que yo soy Jehová vuestro dios que os que sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto el ocho el ocho os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham a Isaac y a Jacob yo la tierra ya está aquí ya es nuestra y es para que tú la tomes ahora mismo ahora mismo y se las daré por una herencia en otras palabras es tu herencia espiritual tener esta herencia es una herencia espiritual que dios te dejó jesús ahí te la dejó en el título yo soy el señor tú tienes tú tienes mi fidelidad el nueve quédense conmigo de esta manera habló moisés a los hijos de israel pero ellos no escuchaban a moisés porque porque no lo escuchaban porque tenían impaciencia su angustia en su espíritu y la atadura en la que estaban escúchenme la voz de dios les estaba hablando y no la reconocían y no reconocían la voz del pastor porque la voz de las tribulaciones y los problemas era más fuerte que la voz del pastor y Satanás hoy está usando la voz de tu pasado la culpabilidad la primera plaga la culpabilidad porque yo hice esto y porque yo hice esto otro con Cristo la culpabilidad fue lavada entera es como si no hubieses hecho absolutamente nada y si tú permites que el diablo ponga culpabilidad en ti entonces tú te estás quedando en la mente natural y el diablo va a guardear su palacio en tu mente y tú nunca vas a poder conquistarlo a él porque él te miente te dice lo opuesto de lo que te dice Dios y Dios quiere que tú te levantes hoy y reconozca su voz que es lo que te está diciendo yo acabo de leerte lo que te dijo él te está trajiendo con una mano grande de las de la pesadumbre de las tareas del mundo para ser una luz para muchos tú vas a ser una luz brillante una estrella para muchos empezando en tu familia en tu herencia en tu generación tú vas a mirar a tus las generaciones van a mirar hacia atrás y van a decir es ahí donde empezó es ahí donde empezó porque tú eres una estrella brillante con un futuro brillante tú vas a salir esta noche pónganse de pie pónganse de pie cada diablo yo reto todo demonio al sonido de mi voz que te está mintiendo en la mente en el nombre de Jesús cada demonio que te ha detenido por esclavitud problemas cada espíritu quebrado demonio mentiroso tú vas a soltar al pueblo de Dios porque él está prepararlos para sacarlos con su mano la mano grande de Dios que vamos a recordar quién es el que nos sacó con la mano grande en el nombre de Jesús nosotros vamos a ir al tesoro de nieve en los cielos el libro de Job hay un tesoro de nieve en el cielo que yo tengo acceso para el día de batalla y para el día de guerra y en el nombre de Jesús yo suelto mis ángeles ahora mismo para que vayan a los lugares celestiales y abran el tesoro del almacén y que caiga hielo y nieve y fuego que caigan a la cabeza de cada demonio que ha estado persiguiéndote cada demonio que ha estado atacándote en tu manera de pensar para mantenerte de escuchar la voz del pastor en el nombre de Jesús hoy en el nombre de Jesús vamos a quitarle la máscara a ese diablo ese demonio hombre fuerte en tu mente en tu voluntad vamos a soltar el fuego las el la nieve yo yo pongo mi palo en el nombre de Jesús yo suelto el granizo yo suelto la justicia de Dios a través de cada alma ahora mismo yo suelto el granizo el nievo la nieve el fuego y la tormenta ahora mismo en contra de cada juicio de la palabra de mi Dios en tu mente en tu alma cada demonio que te está mintiendo tú enciéndete en fuego y muérete enciéndete en fuego y muérete enciéndete con fuego y muérete suelta al pueblo de Dios suéltalos suelta al pueblo de Dios suéltalos sal de sus mentes sal de sus memorias sal de su sufrimiento sal de la enfermedad que le estás puesto por tantos años sal de los problemas salgan del divorcio salgan de los golpeos donde los abusaste sexualmente y físicamente y verbalmente sal de ellos ahora mismo diablo mentiroso les abrimos los ojos vemos dentro de su heridas en su alma cada persona que ha sido rechazado que no ha sido amado que ha sido rechazado tráelos acá arriba ya se están manifestando yo llamo el fuego de Dios gracias ahora el juicio de Dios suelta los hijos de Dios suelta los hijos de Dios tú los sueltas suéltalos yo suelto granizo que caiga de los cielos y fuego y tormenta tú no eres nada le pertenece a Dios ellas escuchen esta voz escuchen que tan insensatos que tan tontos así son no quieren soltar al pueblo de Dios la sangre de Jesús la compró ves cuando yo digo eso agarra la cámara ¿dónde está la cámara? lo único que tengo que decir es esto la sangre de Jesús la compró ven ven este demonio mira lo que le pasa a este demonio mira lo que le pasa no responde tú no te ves muy convencida llamas después de decirte esto no me importa lo que tú le has hecho a ella la sangre de Jesús ha quebrado él se hizo justo para ella ella es pura porque él tomó su lugar tú estás en la casa equivocada sí adiós bye bye yo suelto el fuego de los cielos ángel suelta el granizo tormentalo yo sé que odias el granizo suelta los ángeles de Dios suelta el nieve sobre ti uno dos tres recibelo recibe recibelo recibelo suelta esa mujer de Dios recibe el tormento Dios dice suelta a mi pueblo ahora mismo ahora tú has sido desenmascarado tú nunca la vas a tener la sangre de Jesús la sangre quita toda culpabilidad toda brujería la sangre quita cada plaga ella le pertenece a Jesús tú sabes que ella le pertenece a Jesús la sangre de Jesús tú la vas a soltar ahora porque yo te mando ahora yo tengo autoridad sobre ti me entiendes yo voy a enviar tormentos sobre ti voy a enviar a los ángeles sobre ti para tormentarte para venir en contra de una profeta profetiza de Dios tú me entiendes a mí no te pertenece yo voy a poner fuego en tu cabeza al contra tres uno vas a ser tormentando en este cuerpo por lo que le estás haciendo juicio sobre ti ahora mismo yo envío el granizo del nieve ahora Dios tiene un tesoro de granizo para el día de guerra y batalla que es ahora mismo ahora estás llorando recibe el fuego ahora uno dos tres fuego suelta a la gente de Dios suéltalos dije ves que tan asquerosos son estos demonios por eso tú no puedes jugar bonito con ellos no puedes ser amable con ellos te van a matar te van a mantener en relaciones malas te van a poner en las manos de personas que van a destruirte suelta a la gente de Dios ahora mismo ahora mismo Jackie pasa adelante ahora mismo pasa adelante cualquier persona que sienta algo ahora mismo pasa al frente pasen al frente si sienten algo si sienten algo tú ven a para acá si sientes algo pasa al frente suelta a la gente de Dios suelta a la gente de Dios suéltalos yo debido espíritu y alma yo tomo la espada del espíritu la palabra de Dios que divide espíritu y alma y la palabra de Dios disierne los pensamientos y las intenciones del corazón muevo a Jackie del alma diablo deme Jackie cada demonio de orgullo que se ha estado escondido en ella y tormentándola y hablando a través de la voz del diablo tú suéltala la sueltas ahora ahora yo dije suelta a mi hija espiritual suéltala suéltala sal de la mente sal de las mentiras yo quiebro el engaño yo quiebro la atadura al hombre fuerte tú le has dicho que es ella pero ha sido tú hablando todo este tiempo les he estado hablando a ella tú has estado pensando que eres tú Jackie pero y confundiéndote pero no ha sido tú ha sido el diablo y él está siendo desenmascarado hoy sal de su mente yo te quiebro con fuego y con fuerza ahora mismo en el nombre de Jesús suéltala fuego sal de su vientre del estómago sal ahora mismo suéltala ahora mismo suéltala suéltala ahora mismo suéltala tú estás siendo juzgado hoy veme a mí veme cada demonio que te ha seguido para perturbarte para atormentarte mintiéndote hoy tú estás siendo sido cautivo recibe el juicio de Dios recibe el juicio de Dios yo abro el almacén de los cielos de granizo de nieve y fuego y tormenta en contra de tu a tu cabeza para el día de guerra y batalla hoy es el día satanás tú la vas a soltar del bien de su vientre la vas a soltar vas a salir de su ombligo enbilucal tú la vas a soltar ninguna muerte no vas a producir mente en ella tú no vas a producir en su matrimonio y vas a quebrar muerte en sus finanzas vas a quebrar muerte has usado la muerte todo ese tiempo en su vida y no vas a poner muerte en su vientre ya más tú te vas muerte la sueltas ahora mismo recibe tú ya terminaste la muerte yo quiebro la maldición de la muerte sobre ella quiebro la maldición de la muerte que te ha detenido que estaba operando en ti tú no vas a traer muerte a su matrimonio no vas a traer muerte a su vida tú no vas a traer muerte a sus finanzas tú no vas a traer muerte a su vientre suéltala tú estás siendo juzgado delante del trono de Dios tú eres juzgado suéltala ahora mismo fuego suéltala 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 yo dije suelta a la gente de Dios suelta a la gente de Dios suéltala suéltala de lo más profundo tu espíritu de muerte tu muerte generacional te juzgo ahora tú la vas a soltar vas a salir de su mente vas yo te la desprogramo ahora mismo yo envío un ángel de Dios con el fuego de Dios para que entre a su alma para sanar cada herida de abuso cada herida de abuso abuso emocional abuso verbal para sanar cada herida en su alma cuando yo cuente al 3 el Espíritu Santo va a entrar a tu alma y va a tomar la sangre de Jesús 1, 2, 3 ahí va va a sanar cada herida ahora mismo y yo traigo a juicio cada demonio de muerte que también te ha seguido cada demonio de muerte tú estás quebrado de esta familia ahora mismo en el nombre de Jesús estás siendo juzgado hoy yo suelto el juicio de Dios sobre ti ahora mismo tú estás siendo juzgado tú vas a soltar a esta mujer ahora suéltala tú la vas a soltar ahora mismo yo dije demonio de abuso Jezabel eres tú detrás de esto de esta muerte tú la vas a soltar ahora Dios te está sanando y tú vas a soltarla fuego suéltala fuego yo suelto el fuego fuego en el vientre de su estómago ahora fuego para sanar cada herida sanar cada herida cada dolor cada sufrimiento yo la desprogramo de su mente de dolor y sufrimiento de temor de dolor desconocido temor de que suceda de nuevo yo quiebro el ciclo ahora mismo suéltala suéltala ahora mismo en el nombre de Jesús suéltalos demonio de generación lo vas a dejar ahora mismo de brujería lo dije suéltalo yo dije suéltalo mira sus ojos cámara lo estás agarrando esto miren los ojos yo dije suéltalos el nombre de Jesús suéltalos fuego suéltalo fuego suéltalo terminaste ya ya terminaste tú sal de su mente sal yo quiebro tu atadura en tu mente con la sangre de Jesús suéltalo suéltalo ahora mismo suéltala ahora mismo suéltala ahora mismo en el nombre de Jesús suéltala declaro suéltala ahora demonio mentiroso suéltala yo dije suéltala tú la sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús la sueltas ahora sal del visu vientre sal de ella demonio engañador ahora la sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús suéltala ahora mismo en el nombre de Jesús la sueltas ahora suéltala en el nombre de Jesús reciba por fe en el nombre de Jesús tú recibes ahora en el nombre de Jesús tú la sueltas todo demonio de brujería todo demonio de brujería suéltala todo demonio de sufrimiento que le hacen sentirse menos de rechazo suéltala ahora mismo dije ahora ahora mismo suéltala ahora dije el poder de Dios sobre ti fuego en el nombre de Jesús suéltalo tú demonio que lo tormenta yo veo que se manifiesta ve la cámara ves esto si estos son demonios si son demonios estos tú no puedes tenerlo a él yo te juzgo ahora ve esto yo te juzgo Dios te está juzgando ahora mismo suelta a su hijo temor te vas lo estás tormentándolo a él tú ya no lo vas a tormentar ya más tú vas a soltarlo ahora porque Dios dice deja ir a mi gente suéltala tú sigues ahí qué haces ahí qué sigues haciendo ahí qué le estás haciendo a esta mujer qué le estás haciendo a esta mujer qué le estás haciendo dime tú no vas a destruir su mente porque tú has sido encontrado esta noche así que tú vas a salir yo quiebro todo a toda atadura en su mente tú has puesto muchas ataduras en su mente yo las quiebro ahora mismo con el fuego de Dios uno dos tres sal de ella sal suéltala ve hacia arriba ve hacia arriba ve hacia arriba tu demonio de rechazo demonio de rechazo sal del vientre hay un hay un rechazo como en tu familia es generacional lo quiebro con fuego y con fuerza tú eres amada mi amor tú eres especial Dios tiene cosas grandes para ti deja suelta ese diablo veme a ti te está mintiendo veme te está mintiendo él te miente y te hace te pone a la gente en tu camino para enredarte para que te metas en relaciones equivocadas sí o no sí y después te metes en la relación y después te rechazan y te te y el demonio te pone una trampa para destruirte aún más y herirte más quieres que se quiebre este ciclo bueno lo quiebro ahora en el nombre de Jesús es Jezabel usando brujería así que Jezabel brujería veme a mí tú estás siendo juzgado por Dios esta noche suelta a mi gente vas a ir de su mente vas a salir de su vientre salirte de su ombligo todo maldición está quebrado por la sangre de Jesús con fuego fuego en ti déjala ir suéltala sal de ella ahora mismo sal de ella ahora desde lo más profundo ya terminaste tú con ella no vas a confundirla ya más o destruirla cada confusión en su mente tu diablo mentiroso le has estado hablando demasiado verdad has estado confundiéndolo tú no crees que yo no sé tú has estado intentando hacerla tu títere verdad bueno esta noche yo corto las cuerdas las cuerdas las corto le pertenece a Dios la suelta ahora tú vas a salir te vas te vas a ir dile a tú a tu jefe que esta misión ha terminado ya no la la puedes tener ya terminaste suéltala desde lo más profundo desde lo más profundo levántala no ha terminado está escondiéndose yo dije fuera ahora mismo no me vas a engañar estás ahí dentro agarra mi pastón suéltala de los de lo más profundo o no te vayas abajo te pusiste para abajo para esconderte yo la llamo de nuevo hacia arriba génesis ven ayúdame no te escondas no la escondas no la enfocas abajo veme a mí está bien ser vulnerable es así como es tienes que ser vulnerable delante de las manos de Jesús porque si no no vas a confrontar al demonio sal de ella brujería Jezabel ahora mismo suéltala suéltala está siendo juzgado esta noche esta noche es su noche tú vas a salir sal de los de lo más profundo de su estómago sal de eso de las partes privadas ahora sal si tú tú vas a salir si tú vas a salir si vas a salir este no es tu cuerpo Jesús compró este cuerpo con su sangre la limpió ella es pura con la sangre de Jesús suéltala sal de ella ahora de lo más profundo sal de los de lo más profundo suéltala fuera de su espalda desde desde su estómago desde su mente sus emociones no la vas a atormentar ya más ya no la vas a manipular y no va a manipular a otros ya más ahora mismo sal de ella diablo mentiroso veme a mí veme dije suéltala yo dije suéltala tú no vas a esconderte yo sé que te quieres esconder pero no te vas a esconder tú no crees que yo no sé ahora mismo suéltala envió fuego con los ángeles van a cortarte y tormentarte hasta que la sueltes sal de lo más profundo de su estómago tráeme un tráeme una bolsa ahora sal de ella sal de ella fuera 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 de lo más profundo fuera fuera desde lo más profundo desde lo más profundo desde lo más profundo fuera fuego fuego desde lo más profundo fuego desde lo más profundo fuego en el nombre de Jesús suelta a los hijos de Dios está siendo juzgado hoy de todo lo que le has hecho en la mente de esta mujer todo este sufrimiento le has estado hablado le has estado hablado yo veo yo corto toda comunicación así ahora has sido encontrado yo quebro las ataduras en la mente de rechazo de dolor de falta de perdón te quiebro tú has estado creciendo todas esas mentiras en su mente para mantenerla en ciclos lo quiebro con las el fuego de Dios suéltalo suéltala suéltala yo dije suéltala desde lo más profundo sal de ella sal de ella desde lo más profundo desde lo más profundo sal de ella sal de ella y no vas a esconderte suéltala suéltala sal de su mente sal de sus pensamientos sal de sus emociones sal ahora mismo ahora ahora mismo suéltala fuera desde lo más profundo ahora mismo ahora mismo ahora mismo espíritu de muerte corriendo en esta familia es una maldición de la muerte tú estás siendo juzgado esta noche por mi Dios causando muerte en sus órganos causando muerte en su vida muerte física intentando matarla haciéndola que se enferme contando toda relación en su vida tú estás siendo juzgado por mi Dios hoy tú quiebras toda mentira que has puesto en su mente que es así como debe de vivir ella que nunca va a ser feliz yo quiebro la mentira ella va a tener los mejores días de su vida desde hoy en adelante ella va a conocer una vida que solamente Jesús le puede dar y nunca va a recordar tu tormento ya más yo envío el fuego de Dios uno para juzgarte te vas a quemar sí te vas a quemar te vas a quemar muy feo cuando ponga mi mano sobre ella tú no vas a sostener la quemadura que vas a aguantar por todo el tormento que le has dado a esa mujer uno dos tres fuego 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 siente el calor está quebrando toda mentira quebrando toda atadura rompiendo todo lo que tiene sobre su alma su pensar suéltala suéltala la muerte ya terminaste sal de su alma yo envío la sangre de Jesús a su alma sobre toda herida que tú has estado abusando yo envío la sangre yo envío la sangre en el nombre de Jesús yo juzgo cada demonio que te ha estado atormentando ahora mismo en el nombre de Jesús los vas a soltar ahora vas a soltar los temor inseguridad lo vas a soltar ahora mismo en el nombre de Jesús estás juzgado en el nombre de Jesús ya no más rechazo ya no más inseguridad en el nombre de Jesús aleluya dale gloria a Dios tráeme agua tráiganme agua o alguien espíritu 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 de pareja lo vas a soltar ahora mismo tú lo vas a soltar ahora mismo sal del alma sal de sus partes privadas él ya no te ya no vive él pero Cristo vive en él tú ya no puedes usar su pasado en contra de él su pasado ya ha sido lavado en la sangre tú no tienes un derecho legal sobre él él no ha cometido nada malo porque Jesús tomó su lugar y lavó sus pecados tú vas a salir tú vas a soltarlo tú vas a soltarlo ahora mismo ahora envió el fuego de Dios yo suelto mis ángeles ahora mismo para ayudar ángeles usa tus espadas de fuego ahora mismo yo dije lo vas a soltar ya no ha terminado todavía no ha terminado yo dije suéltalo yo dije suéltalo ángeles una a la derecha y una a la izquierda están tormentando este demonio con sus espadas de fuego lo vas a soltar ahora mismo hoy es su día tú vas a salir de lo más profundo y no lo vas a atormentar ya más no vas a acusarlo en sus sueños en su mente ya más ¿me escuchas? tú terminaste eres juzgado eres juzgado yo suelto el granizo del almacén de los cielos para el día de guerra y de batalla y cae hoy con fuerza grande uno dos y tres lo sueltas suéltalo 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 de lo más profundo sal de lo más profundo de su vientre sal sal ahora desde lo más profundo tú vas a salir yo te saco proféticamente te saco proféticamente te saco en los ámbitos espirituales proféticamente te estoy sacando has estado demasiado tiempo vas a salir esta noche vas a salir vas a salir te saco en los ámbitos espirituales te saco del cuerpo ahora mismo te suelto sueltas este hombre vas a soltar a este hombre yo te ato los ángeles están atándote ahora mismo no vas a trabajar en contra de él te incapacito no vas a trabajar en contra de él tus armas han sido quitadas de ti suéltalo tú has sido encontrado cualquier demonio que que permanece ahora en el nombre de Jesús ya no más sufrimiento ya no más sufrimiento ya no más sufrimiento hay tú demonio tú sal de su mente demonio de sufrimiento de tormento suéltala suéltala ahora mismo ya está terminado Jesús te ama hoy es tu día suéltala suéltala ahora mismo sí tú vas a soltarla por fuego y con fuerza ya no más sufrimiento ya no la vas a atormentar ya más tú vas a salir ahora de ella ella va a dormir ir en paz ya no más sueños sal de sus sueños ahora mismo sal de ella ahora mismo ahora mismo sal de ella de lo más profundo sal de ella suéltala 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 ahora mismo tú vas a salir ahora en el nombre de Jesús suéltala ahora mismo desde lo más profundo suéltala desde tu vientre yo sé que sientes algo está bien ¿sientes algo ahí? no te preocupes no temas estamos aquí para ayudarte no temas está bien mueve tu mano está bien no te preocupes sal de ella ahora sigue el dedo de Dios y vas a salir de su garganta vas a salir ahí está sal ahora mismo sal ahora no lo bloquees tú eres libre para no sientas vergüenza en esta casa este es tu lugar este es un lugar salvo vas a salir ahora mismo desde lo más profundo suéltala deja deja que salga desde lo más profundo suéltala suelta a los hijos de Dios deja ir a la gente 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 de Dios suéltala ¿estás con ella tú? ¿están casados? es tu hermana es tu hermana yo la conozco la conoce me ha sufrido mucho Jesús Jesús va a sanar tu corazón va a quitarte el dolor de ayer de todo el tormento y todo el abuso todo el abuso todo el dolor sí todo el abuso y tu hermana también en el nombre de Jesús Dios va a sanar las heridas ahora mismo yo envío el ángel de Dios ahora mismo ve vas a sentirlo ahora en la sanidad interior él necesita sanidad interior tú también recibelo yo envío los ángeles ahora el ángel ahora está entrando a tu alma el Espíritu Santo suelta al alma siéntelo sana cada herida de su niñez del abuso el abuso ¿verdad? todo el abuso tú no tienes que decirme el Espíritu Santo me enseña tú has pasado por mucho abuso mucho mucho dolor de cabeza injusticia mucho el Espíritu Santo va a ir con la sangre de Jesús en cada herida en tu alma que Satanás ha usado para atormentarte yo suelto la sangre de Jesús la sangre de Jesús la sangre de cada herida cada herida donde Satanás está dobrando para atormentarte la sangre de Jesús la sangre de Jesús para sanar cada herida en tu alma en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahí está sientes la paz ese es el Espíritu Santo amén estás sanando tus heridas sanando las heridas sanando las heridas sanando las heridas sanándolas sanando las heridas diablo mentiroso lo vas a soltar ahora cada demonio detrás de esas heridas tormentándolas hablándole a él poniéndolo abajo abre los ojos suéltalo es tiempo para dejarlo tú lo vas a dejar ir ahora mismo este tormento ya terminó ahora lo quiebran en el nombre de Jesús tú no lo vas a atormentar esclavizar cualquier cosa que sientas déjala suéltalo tú ya no lo vas a esclavizar ya más esta noche él es libre de lo más profundo ahora suéltalo vas a salir no vas a ir a casa con él deja ir a la gente de Dios cada demonio que te ha estado siguiéndote cada demonio que te quiera confundir cada demonio que te puede jalar te quiere jalar en tus sueños abre los ojos y veme diablo mentiroso cada maldición está quebrada ahora en los ámbitos espirituales cada mentira está quebrada en tu mente tú eres libre tú nunca solamente vas a ir hacia adelante nunca vas a mirar a tu a tu hombre ya más ya no te va a atormentar en tu sueño ya más para tentarte para jugar contigo nunca más yo te sello por la sangre de Jesús y pongo fuego sanidad para mamá sanidad para mamá sanidad para mamá sanidad para ti cada espíritu de abandono tu diablo mentiroso que te ha estado hablando yo te ato en el nombre de Jesús suéltalo suéltalo desde lo más profundo diablo de tormento tú no vas a atormentar a este ni hijo ya más está sellado para Dios suéltalo sal de su mente sal de sus emociones abre los ojos sal de su mente tú no vas a confundirlo él va solamente a escuchar la voz de su pastor tus mentiras han sido destruidas ahora mismo en el nombre de Jesús ahora aleluya gloria a Dios aleluya el sufrimiento ha terminado yo les desprogramo ahora mismo en el nombre de Jesús el Espíritu Santo los desprograma todo el sufrimiento toda la religión todo el pensar equivocado todos los años gastados tú dices hay gastado tantos años mentiras te has dicho eso pero Dios dice no yo voy a redimir el tiempo voy a redimir el tiempo no veas hacia atrás ya más voy a redimir el tiempo todas las cosas son hechas nuevas ahora mismo aleluya yo te desprogramo ahora mismo yo quebro cada fortaleza todos los patrones todo el temor todo el temor de lo desconocido lo quiebro en el nombre de Jesús tu futuro será brillante tu futuro será brillante y tú vas a conocer los días buenos y vas a conocer la bendición y nunca vas a tener escasez porque mi mano está sobre ti en el nombre de Jesús recibelo ahora mismo en el nombre de Jesús ya no más ayer ya ha terminado no mires hacia atrás dice Dios estoy haciendo una cosa nueva estoy haciendo una cosa nueva quiere aprender a orar está bien hoy vas a ser poderoso en las manos de Dios quiere aprender a orar tú vas a ser poderoso tú quieres que Dios te use que Dios te use si Él te va a usar bueno voy a orar por ti y después te voy a ungir para Dios en el nombre de Jesús yo te yo se la separo para Dios papá yo pongo la la sangre de Jesús a su mente ningún diablo va a robarla ella va a ser la generación que está levantada para servirte a ti en el nombre de Jesús Él va a ser tus manos y tus pies ella va a hablar a través de tu boca tú vas a hablar a través de su boca en el nombre de Jesús poderosamente vas a levantar una generación poderosa con milagros y señales en el nombre poderoso de Jesús yo oro amén aleluya gloria a Dios dale una mano un aplauso a Dios levanten las manos los bendigo gracias suelto los ángeles de Dios la bendición sobre ustedes en el nombre de Jesús un ángel se irá a casa contigo la palabra te va a hablar tú vas a reconocer la voz de Dios porque la palabra de Dios está plantada en ti y la palabra va contigo y va a hablarte a ti y ministrarte a ti en paz tú dormirás en paz tú despertarás tú eres bendecido entrando y bendecido saliendo yo te bendigo en el nombre de Jesús los vemos el domingo los amamos y leo te bendigo te bendigo y leo